¿Qué tal? Buenos días, te saluda tu amigo Sergio Ortiz. Estamos preparando nuestro encuentro este 20 y 21 de julio en Egbalam. Retomando el trabajo que estamos haciendo previo a nuestro encuentro, en donde estamos integrando todos los elementos necesarios para que en este día del encuentro ya lleguemos prácticamente a ensamblar las piezas que ya comenzamos a trabajar desde ahorita. Y una vez ahí, pues manos a la obra. Los que estemos en este encuentro, pues vamos a ser los que vamos a estar articulando todo esto que estamos haciendo. Entonces nos quedamos en el aspecto de la farmacia verde, que va a ser una de las áreas. Para esto te voy a compartir pantalla y comentábamos que la farmacia verde se va a dividir en dos principales áreas. Retomando, las unidades de salud preventiva con Temazcal van a manejarse, van a trabajar a través de cuatro principales áreas. Por un lado está el Temazcal, por otro lado están los consultorios, por otro lado los salones y por el cuarto lado va a estar el área de farmacia verde. Esta farmacia verde te comentaba que en un inicio yo estaba visualizando, yo estoy pensando, acercarnos a empresas de multinivel porque son quienes tienen pues una infraestructura idónea como para impulsar todo el proyecto, como para crear alianzas con ellos porque tienen una disciplina, porque tienen una disciplina de negocio, una disciplina de estar constantemente reuniéndose, etc. Entonces las empresas multinivel pueden ser una muy buena alianza, pero no es la única línea que vamos a desarrollar. De hecho, la idea, la visión es principalmente apoyar y enfocar nuestro trabajo a los distribuidores de venta directa. Y estos distribuidores de venta directa se dividen en dos principales áreas que vamos a nosotros incentivar. Por un lado tenemos los productos mexicanos innovadores. Obviamente todo esto es relacionado a la salud. Acuérdate, nuestro principal tema es la salud. Entonces, productos mexicanos innovadores de salud, relacionados a la salud. Y por el otro lado, productos locales, productores locales, productores locales que vienen siendo comercio justo. Y estos productores locales van a ser en cuanto a plantas medicinales y permacultura. Con esto, la intención es incentivar la producción local, rescatar a nuestros hierberos, rescatar nuestra riqueza tan grande que es nuestra herbolaria, nuestras plantas medicinales. Y otra vez, integrar a los sectores productivos, económicos, pues nuestras tradiciones. Y regresar a curarnos otra vez con plantas medicinales. Y no es regresar, es integrar. Porque acuérdate que en sus consultorios aquí también van a haber doctores alópatas, alópatas que estén con una visión, con una filosofía integrativa. Que quieran unirse a trabajar conjuntamente, bueno, pues para hacerle frente a las actuales enfermedades que están padeciendo la sociedad mexicana y la sociedad global también. Entonces, estos productores locales van a distribuirnos en nuestra farmacia verde. Vamos a enfocarnos mucho a estos productores locales. ¿Para qué? Para que haya desarrollo local, que se entiende como comercio justo, plantas medicinales y permacultura. Permacultura, bueno, sabemos que es la producción que por lo general no utiliza pesticidas. En lugar de utilizar un químico, utiliza otro tipo de hierba, otro tipo de cultivo. Que en conjunto le ayuda, por ejemplo, a otra planta para evitar tal plaga. Eso es permacultura porque permanece. No quitas, permanece. En lugar de quitar la hierba, la controlas. Eso es permacultura. Entonces, es algo que está tomando mucha fuerza. Y es lo que vamos a, principalmente, a trabajar. ¿Ok? Estoy en pláticas ahorita con un empresario de un producto de salud que se basa en agua de mar. Bueno, no voy a compartir el nombre porque todavía estamos negociándolo. Es para que sea parte de la promoción, como patrocinador de la promoción. Y bueno, pues yo puedo avalar lo que es el valor del agua de mar. Ya hay varias empresas que están trabajando con esto. El agua de mar, René Quintón, un fisiólogo, naturólogo francés, en el año, en 1900. Padre de la talasoterapia, de la terapia con agua de mar, René Quintón, fisiólogo y naturalista francés. Entonces, llevó a cabo investigaciones maravillosas, investigaciones muy, muy interesantes en cuanto a los beneficios del agua de mar. Y digo maravillosas porque en realidad el mar tiene una riqueza tremenda para poder nutrir y curar al ser humano. Y lo digo por experiencia, porque ya te platiqué, tengo un año viviendo aquí en Ekbalam, en una comunidad rural. Y puedo sentir los estragos de lo que es, bueno, hay un libro, de hecho un best seller, se llama El Cerebro de Pan. En los estragos que está haciendo el trigo, los carbohidratos, el azúcar en el cerebro y en tu cuerpo. Yo viví 18, 19 años allá en Cancún y mínimo una vez a la semana iba al mar, iba al mar a tomar agua de mar. Obviamente no te la tomas como un vaso, sino pequeños tragos. Yo ya estaba acostumbrado, me nutría, es una fuente de nutrientes rica. Nuestro plasma sanguíneo prácticamente, prácticamente es agua de mar. Todas las sales, los minerales. Entonces iba mínimo una vez a la semana a tomar agua de mar. A tomar agua de mar, a limpiar mi boca, a limpiar mi boca, así aguches, pero no solamente así lo tiraba. Obviamente no al lado de un barco, sino trataba de meterme un poco al mar, un poco mar adentro. Bueno, limpiaba mi boca durante minutos. 18 años no tuve un dolor de muelas. Tengo un año viviendo aquí, ya un poquito más de un año, y ya se empezaron a picar mis muelas. Ya siento, se me destapó una curación, siento la acidez de estar con una dieta a base de principalmente carbohidratos. Aquí no hay pollería, aquí no hay carne, tiene uno que salir a Valladolid o al pueblo más cercano que es Santa Rita. Y bueno, estoy entendiendo qué es lo que pasa en una comunidad rural. Entonces, puedo dar testimonio del valor del agua de mar. Y vamos a terminar las pláticas con este empresario para ver si nos patrocina la promoción, porque ya estamos prácticamente a un mes y necesitamos promocionar más abiertamente nuestro encuentro. Por eso te sugiero, te pido que compartas la información, que invites a más personas al grupo de Facebook donde estamos trabajando para que esto pueda expandirse, compartirse. Entonces, esto de los productores locales comercio justo, desarrollar este esquema, no es una ocurrencia, como te he venido diciendo. Esto proviene de un trabajo que se hizo en el año 2003, a través de la Asociación Tierra Humana, donde creamos un modelo de certificación empresarial, calidad maya, calidad humana. Este modelo era con la intención para promocionar Cancún como el primer destino turístico sustentable. La mecánica de esto era certificar a la industria hotelera a través del modelo de certificación calidad maya, calidad humana, que es un modelo de administración de los recursos humanos con principios de nuestras culturas prehispánicas, que, bueno, pues ese ya es otro tema, pero se certificaba al hotel como un hotel que es guiado por empresarios con calidad humana y que es manejado, que funciona con recursos humanos con calidad maya. Entonces, esto es una metodología para trabajar conjuntamente a través de identificar objetivos bien definidos y unir energía grupal para el logro de esos objetivos bien definidos. Bueno, te voy a compartir el video de lo que es calidad maya, calidad humana, para que veas de dónde proviene esto de los productores locales como nuestros distribuidores de farmacia verde, para que veas que tiene un fundamento, que tiene fuerza y que no es una ocurrencia. Entonces, esto en el aspecto del desarrollo de la agricultura local, agricultura orgánica, bueno, pues se proponía al mismo hotel, a la industria hotelera, certificarse como una empresa guiada por empresarios con calidad humana y manejada o funcionando con recursos humanos con calidad maya. Por otro lado, certificar al hotel como un, una, haya una certificación de responsabilidad social, bueno, eso era calidad maya, calidad humana, en donde también certifica a la empresa como una empresa socialmente responsable que consume productos orgánicos locales, además con el plus, con el valor agregado de tener ahora que están tan de moda los spas, en ese entonces apenas estaban surgiendo, en el año 2003, para certificar a spas, a hoteles, en donde sus alimentos, donde sus productos son completamente orgánicos, completamente orgánicos, y no sólo eso, sino que se le compran a productores locales. Y esto es a través, se iba a desarrollar a través del programa Adopta una hectárea, impulsado por la asociación Tierra Humana, en donde se invitaba a la sociedad civil de Cancún después de los sucesos que pasaron en el año de las Torres Gemelas, en el atentado, en el año de 2000, ¿qué fue? Ni me acuerdo. Pero bueno, con motivo de ese suceso, pues, nos pudimos dar cuenta en Cancún que solamente dependemos de la industria turística, solamente no hay una diversidad industrial, principalmente dependemos de la industria turística, tal vez así que se colapsó Cancún. Es por eso que volteamos a ver, nos dimos cuenta que el campo, la agricultura, pues, está, no está desarrollada en tierras mayas, prácticamente, ¿no? Principalmente Cancún y alrededores. Entonces, por eso creamos la asociación civil Tierra Humana, y se creó el programa Adopta una hectárea, en donde se invitaba a la sociedad civil que se uniera una especie de socios de alianza con agricultores de tierras mayas para llevar a cabo la producción orgánica. Y la industria hotelera comprometerse a comprar esta producción orgánica, y así la sociedad civil se iba a descargar también, comenzaba la inseguridad, entonces era también una propuesta sustentable de manera integral. La sociedad civil se asocia con agricultores de tierras locales, de tierras mayas, para producir principalmente algo que es un segmento de la agricultura que año con año tiene una proyección de crecimiento completamente marcada, consumidores a nivel mundial, Francia, Suiza, Inglaterra, Alemania, y nosotros tenemos un potencial tremendo para producir orgánicamente. Allá en Europa, productores, España, España está muy fuerte, se hizo todo un estudio, todo un estudio, este es el programa original de Adopta una hectárea, se hizo todo un estudio para llevar a cabo este trabajo. Se crearon contactos con los diferentes actores que estaban desarrollando en ese momento el impulso a todo lo orgánico. Y bueno, pues este era el tríptico del programa, Adopta una hectárea, de tierra humana, y bueno, pues innovación del producto, la agricultura y ganadería orgánica se encuentran en una fase de acelerado crecimiento, según los datos de Zagarpa. A ver... Bueno, estaba en otro tríptico, en el de la asociación, donde tengo estadísticas de lo que es tanto la producción orgánica como el potencial en cuanto a capacidad agropecuaria en México. Bueno, eso es todo, vamos adelante, ahí están ya los diferentes, las diferentes opciones para que asistas a este primer encuentro nacional de terapeutas de Temazcal, este 20 y 21 de julio, en la comunidad de Egbalam, Yucatán, México. Te voy a dejar un link aquí abajo de este video para que puedas ver las opciones y te registres ya para que juntos desarrollemos este concepto. Quienes estemos en el encuentro, vamos a ser los que iniciemos este proyecto. Entonces, adelante, adelante, ve la manera de estar ahí, pero hazlo, es el momento. Recibe saludos y vamos adelante. Adiós. 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 Adiós.